Es el mocho 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 Mi cuerpo es etéreo Abre el ojo Y busca mi misterio Si me encuentras tocho Te dejo la testa en estéreo Jugando al veo 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 una cosita Y dime pues que ves El mocho que te irrita Pues frío le posee Y así es Hace tiempo que era hielo Tal ego le encerdaba Cadenas del misterio Misterio a los culo Al no tener un milagro El mocho soñaba con tu bonito culo Pero él no te apañaba Era un niño nulo Nulo en el propósito Nulo en el intento Nulo en la derrota Pues ni la consiguió Pues su misterio Le congeló Es el mocho Es el mocho Pasemos del hielo Y del puto misterio Ahora mocho quema Como el puto fuego Cadenas restringieron A un niño velo Ahora se te apaña Chupetón en el cuello Te inyecto el veneno No el de la cobra gay Pero el de pitón mágico Que aumenta su sex appeal Y pues bien Ahora ya no callo Por todos los techos Canto Que soy el gran duque Que a ti te seduce Si no te lo dije Es porque repose mi fe En ti bebé Para que lo estropearé El momento divino El octavo cielo Al que te llevaré Con mi sabor a caramelo Es el mocho 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 ¡Uy!